Hola, estamos aquí con Jenny Kay y le voy a hacer una pequeña entrevista. Hola, ¿cómo está Jenny? Pues estoy muy bien, muy contenta de estar aquí en Interchavos para Chavos. ¿Y cómo te sientes de recibir el reconocimiento de este grupo para Chavos? Pues me siento muy feliz, me siento muy humilde, o sea, como un gran maravilloso. Sí, estoy muy feliz de conocer a nuevos talentos, estar aquí con muchos amigos, con los kits. ¿Cuáles son tus planes para este 2017? Pues ya he estado en una serie de campañitas, la de varios las verdades bien cantadas. Y quiero seguir actuando y seguir haciendo, bueno, actuación y cantar. Muy bien, ¿me podrías mandar un saludo junto a Chavos? Hola, ¿qué tal? Soy Jenny Kay y les mando un saludo a todos los chavos que están ahí viéndome. Y pues que les vaya muy bien.